Hola, mi nombre es Landy, soy caricaturista y administro el sitio web de Tabasco Soy, que recopila la historia de Tabasco en línea. Y hoy quiero que me regalen un minutito para explicarles la importancia del distanciamiento social. Hola, me llamo Jaguarín. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Te quiero explicar por qué es tan importante la higiene y permanecer en tu casa estos días. Primero, déjame que te diga que los coronavirus son virus que causan enfermedades. Este coronavirus del que todos hablan se llama COVID-19 y era desconocido hasta diciembre de 2019, cuando brotó en Wuhan, China. Cuando tienes el COVID-19, te da fiebre, cansancio, dolor de cabeza, tos y te puede costar trabajo respirar. Es muy contagioso. ¿Sabías que una sola persona puede contagiar hasta mil personas? Mira cómo ha crecido por el mundo en menos de tres meses. ¿Ves? Tenemos que evitar que el virus se siga propagando y tú eres una parte muy importante para lograrlo. ¿Cómo? Quedándote en casa y evitando saludar con besos y abrazos. Es un virus muy peligroso para personas mayores o que ya estén enfermas. Se transmite cuando estornudas, toses o hablas, porque escupes gotas chiquititas de saliva que contaminan el aire y objetos cercanos. Por eso tienes que cubrirte la cara cuando estornudes, usando el codo, nunca la mano. Es distanciamiento social. Distanciamiento social es quedarte en casa y evitar asistir a lugares donde se reúne mucha gente. Trata de salir de casa solo si es necesario. Así te proteges tú y cuidas a tus papás y tus abuelitos, que son los más vulnerables al ataque del virus y pueden ponerse muy malitos. En casa armaremos rompecabezas. Disfrutemos de juegos de mesa. Pintemos, cantemos, hagamos concursos, convivamos y disfrutemos a nuestra familia. Si tienes que salir, cuando hagas una fila para comprar, hacer un trámite o entrar a un lugar, deja un espacio de un metro al menos entre tú y la otra persona. No te pegues. Lávate las manos frecuentemente, porque si tocas un barandal, puerta, silla, banca o persona contaminada, al lavarte las manos con jabón, matas al virus y evitas contagiarte. Entonces ya lo sabes, distancia social, permanece en tu casa, cúbrete la boca si toses y si tienes que salir, guarda una distancia de al menos un metro con las personas. Es por tu propio bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.